Mi nombre es Mayley Maceo Quiñones y quiero hacer una denuncia a la más llamada policía revolucionaria y al compañero de la seguridad Ferro. En el día de hoy yo me encontraba en mi casa donde fueron tres policías, el jefe del sector Andrés y dos policías a buscar a mi marido porque quieren obligarlo a pasar el ejército, donde él se niega que no quiere pasarlo porque dice que él es oponente al sistema y nos dirigió, nos dirigimos hacia la PNR de Medias, donde allí fue brutal, hablaron con él brutalmente, lo empujaron y le dijeron de que él estaba acusado por negarse a pasar al ejército. Luego de eso me llevan para arriba a hablar con Ferro, donde Ferro me agrede y me amenaza de que si pasaba algo en palmarito de cauto me iba a buscar y me iban a hacer y me iban a tornar. Yo quiero responsabilizar al compañero Ferro que fue el que me amenazó que si me pasa algo, él va a ser responsable de lo que me pase a mí. Ferro es un agente de la seguridad del Estado. Ferro es un agente del Estado. Pero allí el te agredió como físicamente? Sí. ¿Qué te hizo? Me dio una galleta y me dijo que me dejaba claro que cualquier cosa que pasara con escudz Strategic de la PNR me iba a buscar a mí. ¿Y tu pertenencia? ¿Qué te quitó? Cogió y me quitaron el dinero y me dijo que ya tenía que salir de ahí y ya iba a pasar trabajo porque no me iba a dar dinero. Me quitó el dinero y no me lo dejaron ver a él. Me dijeron que él iba preso porque él tenía que pasar al ejército, Él no quiere pasarlo porque él dice que oponente del sistema y se niega a pasar al ejército. Y ellos le dijeron que es ser obligado. Y entonces eso fue en presencia, solamente se encontraba ese solo agente o había más gente de la seguridad del estado? Sí, sí, un compañero ahí que me dice el apodo de él es Cabeza, no me esté el nombre. Otro agente de la seguridad del estado.